Y qué más, empezamos a hablar y pillen pues esto Y yo le digo, yo la vi muy exótica, sus labios están lindos, ese pelo así Y llegué y le dije, oye, ¿y tú de dónde eres? Y escúchenos Entonces lo tienes que contar Sí, lo voy a contar Esa era hasta me molestaba Mira lo que llega y me dice, o sea, no nos teníamos confianza ni nada No nos teníamos, amor, fue nuestra primera conversación Fue la primera vez Y llegó y me dijo, dices que, ¿de dónde eres? De Polonia Y allá hay muchas casas de chocolate Y yo, uy, qué cuero Con guisa Yo, no, marica Ay, no, marica No, qué dealer atiende a Viviana Ay, no Yo, yo, yo Mentira, yo no acuerdo de eso Amor Amor Ni sé por qué, o sea, yo no sé Pero tú me dijiste Me dijiste o no me dijiste eso No, no sé, no sé Yo, yo no sé